Queremos que nuestro actual gobernador Adrián Oliva pueda volver a ser reelecto, lo hemos dicho siempre porque creemos que está haciendo una gran gestión. Tras que la agrupación política Todos diera un paso al costado con la Alianza Juntos, de las elecciones nacionales, estos ya piensan y trabajan en una estrategia para volver a tener la confianza del pueblo tarijeño para reelegir al gobernador Adrián Oliva por los siguientes cinco años, proyectando el futuro cercano en las elecciones subnacionales del 2021. Y lo propio vamos a hacer también para poder pugnar los municipios, nuestra fuerza política tiene liderazgos en todo el departamento, así que nos vamos a organizar y en su momento también haremos conocer ya más detalles de ese trabajo, pero sí, estamos nosotros ya enfocados en lo que viene adelante y por supuesto que vamos a estar presentes como fuerza política todos. Al quedar disuelta la Alianza Juntos, agrupaciones como UNIR, SOLVO y Unidad Nacional, entre otros, también tomará su propio rumbo para las subnacionales, pero piensan en una participación departamental donde el político tradicional Wilman Cardoso en el Chaco está en los planes de todos. Que a Wilman le pueden decir muchas cosas, como a quienes estamos en política siempre nos critican o nos dicen algo, pero lo que no le pueden decir a Wilman es que él no ha defendido al Chaco y que en el tiempo que ha estado de parlamentario ha dejado abandonado a su tierra. Ya en el ámbito nacional, si bien el vocero de todos no lo dice abiertamente, señala que su agrupación política apoyará al candidato mejor posesionado en las encuestas y que haga frente al movimiento al socialismo. Nosotros hemos sido muy claros desde un inicio que vamos a apoyar a la alternativa de la unidad, a la alternativa que represente la unidad de los bolivianos para ganarle el movimiento al socialismo. Así que ahora está en manos justamente de Carlos Mesa, de Camacho, de Tuto Quiroga y de otros candidatos de poder conformar esa unidad. Nosotros nos hemos hecho un lado del camino.